¿Qué tal amigos de Rancho González? Bueno, hemos llegado a donde está nuestro abrevadero, nuestro bordo y bueno, vamos a venir a revisarlo porque son construcciones muy antiguas, son bordos que con demasiada humedad o con demasiada agua, pues se remojan porque son de hechos con piedra y con lodo, entonces pues con tanta agua pues se pueden romper, creo que ya se nos ha roto hace mucho tiempo una parte, creo que fue el de ahí abajo, entonces pues tratamos de mantenerlos, de darles el mantenimiento y eso, pero pues aquí estamos, aquí estamos, es un espectáculo esto realmente, está delicioso, está exquisito, aquí está en la compuerta bajando el nivel del agua y bueno, estamos felices de estar aquí saludos 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 saludos